¿Quién es la persona que Khan Yaman dijo, ya no lo reconozco? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. ¿Quién es la persona que Khan Yaman dijo, ya no lo reconozco? Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Hoy ha sido un día muy ocupado para Khan Yaman. Khan Yaman creó tendencia con sus publicaciones consecutivas. Entonces, ¿quién es la persona que Khan Yaman mencionó y dijo que ya no lo conoce? Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Hoy ha sido un día muy ocupado para Khan Yaman. Khan Yaman creó tendencia con sus publicaciones consecutivas. Entonces, ¿quién es la persona que Khan Yaman mencionó y dijo que ya no lo conoce? Khan Yaman habló sobre su viaje a Brasil y la publicación de Instagram que compartió hoy. Khan Yaman, que no podía dejar de elogiar su viaje a Brasil, dijo las siguientes palabras. Hay algo especial en estas personas, más allá de lo común. Una vivacidad afuera. Ha sido un largo viaje pero definitivamente vale la pena. Valió la pena. Hospital de Niños Drac es una realidad increíble. Miles de desafíos. Personas maravillosas que supieron darle amor a estos desafortunados niños que a pesar de todo siguen sonriendo y contagiando alegría. Un verdadero ejemplo de cómo el amor produce amor. Debemos seguir ayudándolos y salvándolos de... No deberíamos hacerte sentirlo. Estuvisteis geniales, brasileños. Estas palabras de Khan Yaman tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Muchos fans de Turquía y del mundo respondieron a esta publicación de Khan Yaman. Comentó. Posteriormente, Khan Yaman, quien compartió otra publicación en su cuenta de Instagram, dijo las siguientes palabras. Subirás tanto de nivel que tendrás que volver a presentarte ante todos. Estas palabras de Khan Yaman recibieron mucha interacción en muy poco tiempo. Entonces, ¿para quién dijo Khan Yaman estas palabras? ¿Podrán las palabras de Yaman dar una respuesta a quienes lo critican y dicen que ha cambiado? Francamente, tenemos mucha curiosidad por conocer sus opiniones sobre este tema. Por favor, cuéntanos tu opinión sobre este tema en los comentarios. Continúe siguiéndonos para conocer las últimas y más actualizadas noticias. Hoy ha sido un día muy ocupado para Khan Yaman. Creó tendencia con sus publicaciones consecutivas. Sin embargo, lo más llamativo fue el post que compartió sobre su viaje a Brasil. Al elogiar su experiencia de viajar a Brasil, Khan Yaman afirmó que la gente allí tenía una vivacidad fuera de lo común y que su viaje fue definitivamente valioso. Valoró especialmente al personal del Hospital Infantil Graat, que supo sonreír y transmitir alegría incluso ante las dificultades, y destacó la necesidad de demostrarles amor. Estas palabras resonaron ampliamente en las redes sociales, y fueron comentadas por muchos fanáticos de Turquía y de todo el mundo. Más tarde, Yaman compartió otra publicación en su cuenta de Instagram y dijo, Era una cuestión de curiosidad a quién iban dirigidas estas palabras, y si eran la respuesta de Khan Yaman a quienes lo criticaban o decían que había cambiado. De hecho, no está claro si Khan Yaman se refiere a su propio desarrollo o transformación con estas palabras. Sin embargo, quienes busquen un mensaje debajo de las palabras pueden considerar el cambio que experimentó Khan Yaman en su carrera, y desarrollo personal y las percepciones sobre este cambio. Se necesita más información para hacer un comentario definitivo sobre este tema. Sin embargo, las publicaciones de Khan Yaman despiertan interés entre sus seguidores, y se esperan con impaciencia sus futuros pasos. También puede unirse a la discusión compartiendo sus pensamientos sobre este tema. En su post sobre su viaje a Brasil, Khan Yaman afirmó que esta experiencia fue especial para él, y que la gente mostraba una vivacidad nada común. Las vistas que vio en el Hospital Infantil Graat, y la alegría de la gente allí lo conmovieron profundamente. En este punto, Khan Yaman, quien destacó la determinación del personal del hospital y la alegría de los niños, el poder del amor y las interacciones positivas de las personas, compartió esta situación con sus seguidores. Este puesto de Yaman atrajo gran atención tanto a nivel local como internacional. Muchos fans de Turquía y de todo el mundo dio comentarios positivos sobre la delicada publicación de Khan Yaman. Sin embargo, Khan Yaman no se quedó solo con este post. Posteriormente, en otra publicación en su cuenta de Instagram, dijo, Subirás tanto de nivel que tendrás que volver a presentarte ante todos. Él dijo. El mensaje subyacente a esta declaración, y a quién va dirigido sigue sin estar claro. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Dio comentarios positivos sobre la delicada publicación de Khan Yaman. Sin embargo, Khan Yaman no se quedó solo con este post. Posteriormente, en otra publicación en su cuenta de Instagram, dijo, Subirás tanto de nivel que tendrás que volver a presentarte ante todos. Él dijo. El mensaje subyacente a esta declaración, y a quién va dirigido sigue sin estar claro. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por equiparnos de lo que nos decimos. Así por eso de hacernos saber sus opiniones. Leemos que también que tomamos el paso de las noticias y nada más. Os queremos. Nos vemos por nuevas novedades. Te agradecemos por vernos con la ocasión de la puerta. Estamos esperando los comentarios. Desde ya deseamos que de letras de la puerta. No hay que pensar sobre esto. Como la palabra, los emotos de miroca llaman antes de que la puerta. Veamos cómo responder a quien llama a este gesto de la puerta. Nos vemos por nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensas hacer acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan.